Queridos amigos, vamos a continuar con esta segunda clase de Apocalipsis, de las que tengo pendientes con ustedes serán tres. Esta es la segunda, ya vamos avanzando. Primero quisiera hacer una precisión. En la clase anterior, cuando hablábamos de Arnión, yo decía que Arnión era el cordero que tenía toda esa preeminencia en el Apocalipsis. Y es cierto, ese es el cordero, pero en un sentido nupcial, en un sentido sacrificial, en un sentido alto. Sin embargo, la palabra misma Arnión es un diminutivo. Curiosamente, las palabras terminadas en Ion en griego suelen ser diminutivos, como Biblos es el libro y es femenino, Ge Biblos, pero Biblión es librito y es neutro. Entonces sería To Biblión. País, Paidós es niño, pero también puede tratarse de un, cómo decirlo, de un joven. País, Paidós y es masculino. Jo País, Jo Paidós o incluso podría ser femenino. Pero niñito, Paidión es neutro y también Paidión podría ser esclavo porque es el más pequeñito y es Paidión, Paidió y el nominativo, perdón, el artículo es To Paidión. En este caso hay algo similar. Aner es el cordero, Amnos es el cordero, pero Arnión es el corderito. Aner no es el cordero. Ahorita vamos a ver la palabra propia, ahorita se me fue. Vamos a verla precisamente en el diccionario donde corroboré esto antes de cometer un error más grave. Donde quisiera precisar, pues, Arnión es corderito. Vamos para allá. Aquí minimizamos esto y vamos, este es el tema que vamos, con el que vamos a comenzar. Este instrumento de trabajo es el Bible Works, muy útil. Aquí dejó Amnos tu zeú. Y Amnos, si ustedes se fijan, déjenme ver si puedo mantenerlo. Sí, si se fijan en este análisis, dice Amnos Amnújo, literalmente cordero, un hijo o un descendiente de una oveja. Uno tiene mucha dificultad, ¿verdad? Pero metafóricamente, hablando de Cristo, se refiere a un siervo, a uno que sufre inocentemente y que representativamente sería el sacrificio suficiente. Es decir, el único sacrificio total que otorga expiación, ¿verdad? Ese sería Amnos. Amnos. Bueno, pero hay otra palabra que es Arnión. Ay Dios, ¿por qué no? Ah, es que salió un espíritu aquí. Arnión. Es que no pone correcto. A ver, vamos a ver. Ar... Perdón. Arnión. Entonces, Arnión aparece en el apocalipsis, en varias, casi nomás fuera de Jeremías 11, 19, aparece lo demás en, en, ¿cómo se dice? En apocalipsis, exclusivo al Nuevo Testamento. Vamos, Apocalipsis 5, 6. Dice, entre el trono y los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos, vi que estaba en pie un cordero, como sacrificado, con siete cuernos y siete ojos, los siete espíritus de Dios enviados por todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué significa Arnión. Y aquí en el análisis, que tenemos aquí a un lado, dice... Ay Dios mío, me moví, perdón. Arnío. Arnío, 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 to. Originalmente un diminutivo de arén. Arén, que es oveja o cordero, o al revés, cordero u oveja. Metafóricamente, en el apocalipsis, es la designación de Cristo como el cordero expiatorio sacrificial. El plural, los corderitos, serían los seguidores de Jesús. Necesitados de ayuda y cuidado, los corderos, pues, ¿verdad? Corderos necesitados de ayuda y cuidado. Bueno, ¿por qué quise tomar esto? Porque yo les había dicho que era más bien un carnero. No, no es un carnero, así un cordero robusto, grande. No, sino es un corderito, así con ese diminutivo, pero que en el apocalipsis va a tener como la característica de ser el cordero. No un corderito, sino el cordero sacrificial. Bueno, volvemos a este punto en el que estamos trabajando. La novedad y la preeminencia del corderito, del arnión. La palabra arnión aparece, pues, con un pleno título en el cuadro del lenguaje de los animales. Esta tipología simbólica caracterizada de la referencia a los animales constituye una, pero de las modalidades representativas típicas de la literatura apocalíptica. El cordero. Aquí en la cita 19, si conviene verla, dice, con esta figuración simbólica o representación simbólica, se quiere indicar una cara de la realidad y que es colocable debajo de la trascendencia divina, pero al mismo tiempo sobre la posibilidad de verificar o de la verificación del hombre e imposible de conocer y controlar plenamente. Es un elemento, entonces, que ejercita una presa, pero no se refiere a presa, o un elemento, sí, un elemento no indiferente sobre los hombres, por el dinamismo que prorrumpe y que es imprevisible las características con sus acciones. Bueno, aquí está un poco revoltoso este elemento, sin embargo, los animales apocalípticos normalmente se exaltan, primero, por una cara de su realidad, es decir, en sí mismos, por alguna característica esto, los, cómo decirlo, lo, viene exaltada, por ejemplo, un león, pues su fuerza, su impronta, que es un animal que ataca, bueno, en algunas ocasiones viene reflejado el demonio como un león. Entonces, esto queda debajo de la trascendencia divina, claro está, porque los animales no son trascendentes al plano divino, no, pero se trata más bien de mostrar que el hombre no puede conocer y controlar todos estos elementos apocalípticos, no los puede conocer y por lo mismo, pues trata de poner ejemplos en los mismos animales. Bueno, entre estos animales, pues aquello que recorre, que recubre, perdón, en el apocalipsis el rol más importante es propiamente el cordero, a este motivo de su semejanza, de su, sí, de su semejanza o de su identificación con Cristo. En todo el libro, sin embargo, nos encontramos otros animales, como el caso del dragón, tiene la cita aquí en 20 y se está al centro de los capítulos 12 y 13. El dragón, las bestias, los cabalete, no sé si sean caballitos, vamos a ver qué es cabalete. Cabalete, langostas, no tiene que ver nada con el caballo. Bueno, las langostas, el caballo, los seres vivientes en general. En su presentación del cordero, entonces, Juan se pone, sin duda, en línea con la aproximación típica de la corriente apocalíptica. El cordero, que es esa figura apocalíptica muy interesante. También hay que recordar que el cordero no es exclusivo de la literatura cristiana. No sé si en algún momento yo lo mencioné, pero si no, este es el momento para mencionarlo. Vamos aquí, vamos a poner una imagen que seguramente ustedes sí conocen. Yo no sé qué aparece en estas otras cosas, pero es esta. La estatua del buen pastor. Vamos a poner una que se vea más grande. Esta imagen, la estatua del buen pastor, que está de diferentes formas. Está aquí, está representado un pastor. Aquí tenemos alguna otra que es diferente. Por ejemplo, aquí ya lleva otra imagen, pero un pastorcito que lleva ahí a su borreguito. Este, alguna otra que sea diferente. Bueno, pues son un poquito diferentes. Más de alguno diría, bueno, pues esas estatuas, pues es Jesús que va cargando sus ovejitas. No. Esta imagen originalmente es egipcia. Es egipcia. Egipcia. Bueno, no, no es cierto, egipcia no le vamos a poner, le vamos a poner sarcófago. Estatuas del buen pastor, sarcófago. Y aquí viene lo curioso. Si ustedes se fijan, aquí está un sarcófago. Ahí está la caja. Y al centro está el pastorcito con su oveja. Ah, caray. Estamos hablando de un arte, de un arte paleocristiano. Aquí está también otra imagen. Este, un pastor con su ovejita. ¿Y a qué se hace referencia, pues, esta imagen del buen pastor? Bueno, esta imagen del buen pastor normalmente se ponía en los sarcófagos porque era precisamente, vamos a ver si la encontramos, porque era precisamente una divinidad egipcia que cargaba las almas para transportarlas al otro lado. Es decir, para allá que fuera su juicio. Entonces, este era el sentido egipcio. Nada judío. Y todavía no paleocristiano. Entonces, vamos a poner, no vamos a poner estatua de buen pastor. Vamos a poner, vamos a poner pastor con oveja. E, salcó, sentido egipcio. Egipcio. Ah, no, no aparece. Bueno, vamos a poner buen pastor. Y aquí le puse algo en sentido egipcio. Ah. A ver si Wikipedia a veces lo voy a tener. Ah. No. Ah. 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 No. Bueno. Esta, esta información, si la tengo precisa, pero no recuerdo si era Osiris para no estar echando mentiras, Buen pastor, sí, necesitaría revisar, bueno, esto necesitaría revisarlo para no entretenernos solamente en esto, claro, pero el sentido es egipcio, hay que decir que era la tradición de los muertos, por eso les colocaban en el sarcófago, voy a buscar esa referencia y se las mando en cuanto la tenga a través de algún enlace, si alguien la quiere buscar para que vea que no esté echando mentiras puede hacerlo, es esa figura que no es cristiana, es adoptada por el cristianismo, como decirlo, incipiente, el que va naciendo y es adoptada para pensar en Jesús, que lleva sus ovejas, pero era un signo egipcio con el cual se entendía que caminaban precisamente este Dios con su oveja, que era la que se acababa de morir, para llevarla y que pesaran su alma, era algo bastante interesante. Bueno, esta figura entonces es aprovechada por San Juan, que la pone pues como al centro de esta corriente apocalíptica, al mismo tiempo, pero también, o también al mismo tiempo se atribuye con toda su creatividad las características de una categoría simbólica nueva, por ella en continuidad con el horizonte inaugurado del Amnos, hay que recordar que Amnos es el cordero, el cordero del cuarto evangelio, y el Arnion es el corderito del apocalipsis, ese que será sacrificado. Este intento o esta reproba que habíamos dicho, pues verdad, vamos a ver la palabra específica, de pronto el italiano nos, me traiciona, reproba, pues sí, simplemente intertar de nuevo, reprobar, pero retomar, podemos decir, este intento de nuevo, viene constituido del hecho que mientras todas las otras figuras de animales del apocalipsis desaparecen después que han desarrollado su función, también aquellas que como los seres vivientes acompañan en el libro, en todo el libro, el camino de la historia de la salvación, el cordero permanece siempre presente, incluso hasta aparecer glorioso al centro de la dimensión última, la dimensión escatológica. Esto es bastante importante decirlo porque es precisamente esta figura que no desaparece, todas las demás son transitorias, realizan su función y van desapareciendo, pero esta figura no. Bueno, bueno, es la, el punto 27, dice, este dato es presentado y resaltado en un análisis de Hugo Bani, pues también sobre el apocalipsis, verdad, bueno, este otro elemento también quisiera resaltarlo, dice, es significativo como la imagen del cordero acompaña también algunos textos apocalípticos que pertenecen a la literatura judía intertestamentaria. Entre estos textos van señalados sin duda el testamento de José, los salmos de Salomón y sobre todo primera de Enoch del 80 al 90, en donde se habla de un cordero que se pone a la cabeza de toda la, ¿cómo se dice? Pues sí, de todo el grupo de corderos, se me fue el nombre, de aquí sería de toda la grey, es para, es para, ya, 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 no sé qué sea esta palabra, para el día, es para, ya, ya, derrotar, esta palabra es bastante técnica, no la conocía, y derrota en modo victorioso todas los ejércitos de las velvas, no sé qué sea, velva, de las bestias salvajes, Dios mío, poniendo fin a la amenaza de ellas que aparecía ineludible. Bueno, continuamos. El motivo pues emerge rápidamente después de la decodificación de la columna simbólica de 5-6, que constituye la primera vez que aparece el término Arnion, y al mismo tiempo, como es típico de la narración del Apocalipsis, es la revelación solemne de su valor específico. Ya lo habíamos visto aquí en 5-6, cuando decíamos, entre el trono y los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos, vi que estaba en pie un cordero, como sacrificado. Esta sería, entre esta colección, esa es la, con lana, esa es, pero aquí es columna, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos qué era, pero esa es la primera vez. Columna. No sé si sea colonia, creo que no. Pues sí es columna, pero no sé por qué lo pone aquí como columna. Pues quizá por los animales que va señalando, que están allí, ¿verdad? Bueno, el cordero entonces viene presentado de pie, gestecos, gestecos, perdón, en pie, como dice scotsato, degollado, ¿verdad? Es propiamente en fuerza de esta representación, de esta caracterización, el deseo de tomar de las manos de Dios el libro que contiene su proyecto sobre la historia y de quitar finalmente los sellos, de abrir finalmente los sellos. Se deduce entonces que el corderito, que el arnión, es Cristo mismo, que con toda su potencia, con todo su poder, que pues ha vencido a la muerte y por la resurrección misma, en la plenitud del Espíritu, da a los cristianos la participación de su victoria, develando y llevando así a cumplimiento la obra de su mediación salvífica. El quitar los sellos no es un beneficio solo para Jesús, sino que es un beneficio también para todos nosotros. Se trata de la destrucción del pecado, se trata de quitar la maldad, pero el beneficio no es exclusivo para Jesús, como tampoco el sacrificio beneficia solo a Jesús, sino que beneficia a todos los seres humanos, les da plenitud, les da salvación, les da felicidad. En confirmación de todo esto, se puede entonces entender cómo a partir de 5-6 en adelante, Cristo asumirá en el Apocalipsis la connotación específica de Cordero, en cada una de las ocasiones en la cual recorrerá el término o aparecerá el término Arnión. Cuando aparezca Arnión es Jesús, no hay otro, que reclamará toda la portada pascual que se encuentra sintetizada en el simbolismo de la primera aparición, no aparición de Jesús, sino la primera aparición de esta palabra Arnión, que es 5-6, ¿verdad? 30, bueno, si aquí, bueno, este no es a lo mejor tan relevante, lo vamos a dejar de lado, estas dos citas, ¿verdad? Bueno, sí, si no son tan relevantes, van reafirmando esto mismo que ya hemos dicho. Una vuelta más o una vez más, entonces es sugestivo relevar o exaltar, no exaltar, como manifestar cómo el Apocalipsis se pone en continuidad con el Cuarto Evangelio. ¿Cómo va este desarrollo teológico, este desarrollo incluso temático, va en esa misma línea? Como de hecho, la configuración sacerdotal y sacrificial del Corberito viene reclamada o vuelva, viene a presentarse de nuevo en la doxología litúrgica inicial de Apocalipsis 1, 5-b-6. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 5-b-6? Apocalipsis 1, 5-b-6. Al que nos llama y nos libró con su sangre de nuestros pecados. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes de su Padre Dios, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esa frase, que es precisamente una doxología litúrgica inicial, ahí nos va revelando el valor pascual del Cordero, en la mismísima tipología con la cual se encuentra elaborada en la columna simbólica inaugural de Apocalipsis 5-6, que retoma, este 5-6 es donde aparece este Cordero degollado, en donde se retoma el cuadro delineado de Juan 20, 19-23, en la escena de la aparición de Cristo a los suyos. Allá será la misma, perdón, la tarde misma de su resurrección. En tal ocasión, de hecho, el resucitado, una vez que ha entrado en el cuarto donde estaban recluidos los discípulos, se dice que sentados, que sentado en pie, están ellos sentados, perdón, y él está en el medio de pie, dice, este Eistomesson, presentado, pues, ¿verdad?, de pie en medio de ellos, con una expresión que viene llamada directamente del gestecos, del estar de pie del Cordero, o sea, hay un paralelismo entre la aparición que tiene Jesús en Juan, que está de pie en medio de ellos, y la aparición que ahora tiene el Cordero en medio del sacrificio, ¿verdad? En un segundo momento, muestra sus manos y su costado a sus discípulos, acordamos, ¿verdad? Las geiras caiten pleuran con los signos visibles de su pasión que dejaron, pues, ¿verdad?, y aparece en el sintagma, que ahora aparece como degollado, ¿verdad? El mismo Cordero, nomás que acaba mostrando los signos de su muerte, y ahora como un animalito, pero que muestra el estar degollado. Por último, después de haber sufrido, no, perdón, después de haber soplado sobre ellos, en nefün sesen da el espíritu, laveten neuma hagion, reciban al Espíritu Santo, con lo cual aparece, pues, la plenitud simbolizada de Apocalipsis 5.6, la expresión que tiene siete ojos. Esta sería una expresión también de plenitud, de que tiene ese espíritu, esa sabiduría. Ahorita vamos a ver la nota del 31, o bueno, mejor de una vez la vemos, está por aquí la nota del 31, dice, es significativo como el mismo autor pretende aclarar que los ojos del Cordero son los siete espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Es decir, sería el Espíritu de Dios en plenitud, en Jesús. Bueno, ¿dónde vamos? Así, los siete espíritus. Es emblemático, entonces, como en Juan 20, 23, se precisa que el Espíritu es quien ha crecido en función de la remisión de los pecados con la utilización de una fórmula técnica afiemi, seguido de jamartía, que vuelve a invocar la configuración o la función del Cordero. Este Cordero que perdona, pero ya no en una, ¿cómo decirlo?, en una función limitada, sino que ahora ha crecido, porque ya es no sólo para Jerusalén, sino para todo, todo el mundo. Bueno, una conclusión en lo que se refiere al Cordero. Una única codificación simbólica en el devenir, es decir, en la transformación. Todo esto, entonces, hace percibir la dinámica de continuidad y de cumplimiento que se encuentra presente en la sucesión semántica de Amnós y Arnío. Yo sí quisiera como enfatizar que Amnós es el Cordero de San Juan, pero en ese sentido sería el Cordero sacrificial, el Cordero que va a sufrir. Claro, está muy relacionado con el siervo sufriente, un Cordero inmaculado, un Cordero puro, pero que va a sufrir. En el caso del Apocalipsis, el Arnío ya no sólo sería el Cordero que va a sufrir, o un Cordero, sino que sería el Corderito. Entonces, estamos hablando de un Corderito vencedor, un Corderito que a pesar de ser un Corderito, se convierte en el Cordero. Eso es lo que lo hace maravilloso. A pesar de ser tan pequeño, a pesar de estar, si queremos decirlo, tan limitado, se convierte en ese Cordero. Dice Hugo Bani, el Arnío entonces contiene al Amnós, es decir, lo contiene pero lo supera. Es el Cristo muerto que ha sacrificado su vida para superar el pecado, para vencer el pecado, pero representa sobre todo al Cristo resucitado con su inexhaurible, inagotable energía, con su fuerza extraviliante, no sé que sea extraviliante, extraviliante, vamos a ver, con su fuerza extraviliante, asombrosa, con su fuerza asombrosa, con su espíritu preño, ¿cómo decirlo? Tomado completo, sí, pero pudiéramos entenderlo de otra forma, con el espíritu, pues sí, como tomado, lleno, sí, lleno de la grandiosa potencia del resucitado. Es decir, el Arnío supera en mucho al Amnós y no solo lo supera, sino que lo planifica. Dice, el Cristo Amnós, este, el del Evangelio, indica en sustancia la parte realizada con la muerte, mientras que el Cristo Arnío, pues a este, a esta última, a la muerte, agrega el componente, o la componente de fruto de resurrección y presenta estas dos partes de manera unitaria, inseparable. Estamos entonces en presencia de una evidente continuidad. El Amnós del Evangelio, cuarto Evangelio de Juan, es contenido en el Arnión. Más aún, el Arnión supera el horizonte del Amnón, del Amnós, del momento en el que lleva, o en el que aporta, perdón, efectivamente, todos los elementos propios de la resurrección. Aquí tenemos al Arnión como un cordero vencedor, vencedor de la muerte, y al Amnós, este de acá, al Amnós, como un cordero que va hacia la muerte. Entonces, el Arnión sería propiamente el cordero apocalíptico, el cordero vencedor, aquel que ha superado la muerte, aquel que ha vencido la muerte, y que se encuentra en una posición diferente. Bueno, el hecho entonces que el procedimiento implícito en este binomio, explique, se explica pues en la continuidad, en el, entre el cuarto Evangelio y el Apocalipsis. Constituye esto una confirmación de una perspectiva unitaria y de un desarrollo que atraviesa todo el cuerpo constituido de los testimonios, o del texto, perdón, de los textos juánicos. Este elemento sí quisiera mencionarlo. dice una, pues un segundo intento con autoridad, es ofrecido también del sabio, o de los sabios infante, que sería el cordero en el cuarto Evangelio, el cordero en el Apocalipsis, y qué dice aquí, qué, qué explican ellos, dice, en los cuales los autores, el autor, los autores, perdón, documentan el pasaje de la figura del Amnos, aquella del Arnion, del Apocalipsis, con toda la nueva, con toda la, su nueva prerrogativa, al nivel de mediación salvífica y de presencia activa en la historia. Se trata pues de una designación que tiende a explicar y a englobar en un único término la totalidad de la persona y de la obra redentora de Cristo. Se trata entonces de un verdadero y propio título cristológico y soteriológico. Sobre esta parte quisiera como retomar un poco. Cuando nosotros miramos a Jesús únicamente desde su aspecto sufriente, pudiéramos utilizar la palabra Amnos, cordero, pero mirarlo así es una visión hasta cierto punto limitada. Claro que nos duele, claro que nos motiva la muerte de Jesús, su dolor, los desprecios con los que fue tratado, las vejaciones que sufrió, tantas cosas que sin duda a Jesús le lastimaron, le dañaron. Claro, claro que es cierto, por una parte, pero no podemos dejar nuestra, nuestra mirada solamente puesta en ese cordero sufriente, porque sería limitante. Lo que nos salva no es solamente el sufrimiento de Jesús, sino su obediencia al Padre y junto con la obediencia al Padre, vamos a encontrar la resurrección, la resurrección que también, aparte de ser salvadora, demuestra un elemento, podríamos decir, vivo, un elemento dominante, un elemento que marca la soberanía de Dios y su poder sobre la muerte. no es solamente la cruz la que debería de motivar a un cristiano, porque ya lo dirá también San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra fe, la plenitud entonces se va a encontrar en la resurrección, y el cordero degollado, que en este caso sería el arnión degollado, va a reflejar a este corderito, efectivamente, pero sacrificado, y que ahora viene de la muerte, y ese cordero sacrificado que viene de la muerte, es Cristo resucitado. Entonces, vamos, se completa la escena, se completa la trama, no es solamente un cordero que muere y ya, se acabó, no, sino es un cordero que vuelve de la muerte, para decirnos, efectivamente, yo soy aquel que venció la muerte, yo soy aquel que terminó este daño, sin duda, y terminé con él, arranqué de raíz el mal, arranqué de raíz el pecado, y la muestra es esta, por eso es un cordero degollado. Esta parte me parece bastante importante de señalar, para, pues, entender, que efectivamente, el arnión del apocalipsis, es la plenitud, de ese cordero, que en su momento hablamos, o se habló pues en el cuarto evangelio. Quisiera terminar con aquí, con esto, quisiera terminar aquí, perdón, esta segunda, parte del punto número dos, para que en el siguiente video, podamos abordar el punto número tres, verdad, que ahora ya es el punto, precisamente, del esposo, de las nupcias, todo lo anterior era, como ese preámbulo, que nos iba conduciendo, y ahora ya vamos a las nupcias. Aquí vamos a hablar un poco, del amigo del esposo, ese nimpagogo, que en su momento, ya se había anunciado, quien era el nimpagogo, y la perspectiva nupcial, del cuarto evangelio, o el ángulo nupcial, del cuarto evangelio, que nos dice el cuarto evangelio, respecto al amigo del esposo. Este punto, lo abordamos en el siguiente video, con eso terminamos, y esta parte, la veremos más adelante.